Mitos sobre el cáncer de mama. Solo a las mujeres le puede dar cáncer de mama. Incorrecto. Los hombres nacemos con la misma cantidad de tejido mamario que las mujeres. En la adolescencia, los estrógenos hacen que se desarrolle la glándula mamaria y la testosterona en las mujeres, obviamente, y la testosterona impide que se desarrolle en los hombres, pero permanece. Ese tejido ahí queda toda la vida. Entonces, ¿el hombre puede desarrollar cáncer de mamá? Sí. En los libros dicen que el 1% de los cánceres de mamá son de hombres. Eso es incorrecto. Eso significaría que cada 100 pacientes tendríamos un hombre y eso no es cierto. Es más o menos el punto 0,1%. Es rarísimo. Es rarísimo. Pero no imposible. No imposible.